600 personas te van a escuchar El último que...ahí está Ah mamá, bebé Jajajaja Ey Buki Estás en...estás en... Ah mamá Come mierda, wey Jajajaja Chua, bosco, wey Si amor Verga, ahí me chingaron, wey Vamos a...I, vuela, verga, wey Wey, te dejan, mejor empezarlo, wey Por si es que ibas a hablar algo bonito Pero bueno, no ni veas Gracias.